La película cuenta la historia de Chuck Nolan en el año 1995. Chuck es un ejecutivo analista de sistemas. Viaja por el mundo resolviendo problemas de productividad en los depósitos de FedEx. Al inicio de la película se encuentra en Rusia, un niño le entrega un paquete. Es algo que se envió a sí mismo. Se trata de un reloj que puso acero cuando lo envió desde Memphis, Estados Unidos, y ahora está en 87 horas en Rusia. Es mucho tiempo y quiere disminuirlo. Comienza la jornada y todos se ponen a trabajar rápido. Chuck viaja con los transportistas explicando cómo deben hacer las cosas. Llama a su novia para decirle que mañana regresará a casa. Cuando llega va a visitar directamente a su novia, Kelly Frears. Ambos viven juntos en Memphis, Tennessee, pero su adicción al trabajo interfiere con su relación. Durante una cena familiar de Navidad, Chuck es convocado para resolver un problema laboral en Malasia. Tienen que hacer cambios de planes con las fiestas, porque necesita coger el avión urgentemente. Ahí su mujer le da el regalo y rápidamente sube al avión. El avión de carga de FedEx en el que se encuentra queda atrapado en una tormenta. Comienzan turbulencias muy salvajes. Chuck, que estaba en el baño, intenta agarrarse donde pueda, hasta que finalmente el avión se estrella en el Océano Pacífico. Chuck es el único sobreviviente y escapa con una balsa salvavidas más inflable. El oleaje es muy fuerte y trata de resistir. Se deja llevar por la corriente. Llega a tierra y, al día siguiente, aparece en una isla deshabitada. Chuck es el único habitante de la isla. Tan solo tiene la balsa y algunos paquetes de FedEx y otros paquetes que irán llegando a tierra. Escribe ayuda en la arena por si un avión consigue leerlo desde el aire. Su primera noche la pasa con miedo, escucha ruidos y es incapaz de dormir. Al día siguiente recoge más paquetes de FedEx y va en busca de comida, pero es escasa. No es capaz de abrir un simple coco. Pasan los días y decide explorar la isla. Quiere acceder a lo alto de la montaña. Quizás desde ahí tenga una visión mejor. Desde arriba ve algo en el agua. Decide ir en su busca. Se trata del cadáver de un piloto de FedEx a quien Chuck entierra. Por la noche ve una luz en el horizonte. Chuck intenta señalar el barco que pasa. Cuando amanece intenta ir hacia ahí y escapar en la balsa salvavidas dañada, pero las olas lo arrojan a un arrecife de coral y se lesiona la pierna. Se resguarda en una cueva, que le servirá como refugio cuando venga el mal tiempo. Chuck abre la mayoría de los paquetes de FedEx y encuentra varios artículos útiles. Comienza a construir una tienda de campaña con el material que tiene. Intenta pescar, pero los primeros resultados no son muy gratificantes. También intenta hacer fuego usando palos, pero se corta la mano. Se enfurece y lanza objetos, entre ellos la pelota de voleibol. Después de calmarse, Chuck dibuja una cara en la pelota manchada de sangre. Llama a la pelota Wilson y comienza a hablarle. Continúa hablando con él regularmente durante el resto de su tiempo en la isla. Finalmente consigue hacer fuego usando los palos. Eso le alegra y comienza a cantar. Se hace a la idea que es posible que nunca le encuentren. Le duele un diente y tiene que sacarlo usando un patín de hielo y una piedra. No es el mejor resultado. A partir de ese momento la película avanza a cuatro años después, a 1999. Aparece Chuck de pelo largo y barbudo. Se ha mudado a una cueva. Va en taparrabos y ha mejorado sus habilidades de caza en la isla. Siguen llegando objetos a la isla, partes del avión. Encuentra una gran sección de un recinto de baño portátil. Consigue madera para construir una balsa, usando el plástico como vela. Intenta conseguir material útil por toda la isla, mientras consulta a Wilson los problemas que tiene. Parece que Wilson no cree que lo vaya a lograr. Chuck se enfada con él, le pega una patada y desaparece su pelota. Rápidamente se arrepiente de haber tratado así a su amigo. Busca a Wilson en la playa. Cuando lo encuentra, vuelven a hacerse amigos. La balsa ya está casi lista. Deja un mensaje en una piedra, diciendo que estuvo 1500 días ahí y que decidió huir. Ahora su balsa está preparada para atravesar las gigantescas olas. Poco a poco la isla va quedando atrás. Chuck rema sin dirección alguna. Una fuerte tormenta destroza su balsa. El plástico vuela por los aires. Su balsa está en muy mal estado. Wilson se cae de la balsa y Chuck va en su busca desesperadamente. Pero es inútil. Wilson se aleja y pierde a su amigo. Ahora se encuentra solo en la balsa. Poco después, Chuck es rescatado por un buque portacontenedores que pasaba por el lugar. Es rescatado y llaman a su mujer. Esta se desmaya. Al regresar a la civilización, Chuck se entera de que su familia y amigos lo declararon muerto. Más tarde, un Chuck arreglado y bien afeitado regresó a la fiesta de bienvenida a casa de un héroe en la sede de FedEx en Memphis. Kelly se ha casado desde entonces y tiene una hija. Ella no se atreve a verle en persona y pide que su marido le explique lo sucedido a Chuck. Chuck va a la casa de Kelly y se reúne con ella. Ambos siguen enamorados, pero ambos saben que Kelly no puede abandonar a su familia. En una noche lluviosa, Kelly le da a Chuck su viejo jeep y se separan. Antes de partir, Kelly y Chuck se besan en la lluvia. Este sea posiblemente un adiós para siempre. Chuck conduce a Texas para devolver el paquete de FedEx sin abrir a su remitente. Al no encontrar a nadie en casa, deja el paquete en la puerta con una nota que dice que el paquete le salvó la vida. Sale en su camioneta, donde compró otra pelota de voleibol Wilson y la puso en el asiento del pasajero y se detiene en un cruce de caminos remoto. Una mujer en una camioneta se detiene y da información sobre a dónde conduce cada camino. Mientras se aleja, Chuck nota un ala de ángel pintada en la puerta trasera de su camioneta, idéntica a la del paquete. Mira cada camino, tratando de decidir qué camino tomar. Al final, Chuck mira el camino que tomó la mujer y sonríe. Si el video te gustó te agradecería que des like a este video y te suscribas a mi canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.